No hay nada más satisfactorio que trabajar en nuestras metas desde temprana edad y convertirlas en nuestra más grande pasión y trabajo. Nuestro invitado de este día logró ser publicado a tan solo 18 años de edad en el website de Vogue Italia, la Biblia de la Moda. Hoy en Alfombra Roja nos acompaña un ícono en la fotografía comercial y del área de fashion. Carlos López Má, Carlos bienvenido. Muchas gracias Diana. Te conocemos en el medio por tu destacado trabajo en la fotografía, en el ámbito comercial y de la moda, pero cuéntanos cómo iniciaste con este busto. Pues te cuento que desde pequeño siempre tuve una afinidad por esto, me gustaba bastante agarrar las cámaras de mi familia, me las robaba, hasta dañé algunas, pero pasaba bastante tiempo tratando de capturar momentos, me gustaban bastante lo que le llaman still life, que son como bodegones. Y así comencé. Bueno, hoy nos trajiste algunas de tus obras de arte, les llamaría yo. Gracias. Háblanos un poco de ti, ¿cómo es tu personalidad? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues mira, a mí me gusta bastante ver films independientes, me gusta también aprender, mucha investigación hago, me gusta aprender. Yo trato de invertir mi tiempo siempre en algo que me vaya a traer provecho y pues soy bastante inquieto, no puedo estar sin hacer nada. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Uno siempre recuerda aquella primera experiencia, sabemos que aunque nos guste algo, las experiencias nos abren puertas, nos ayudan a crecer en el campo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, como fotógrafo mi primer trabajo fue con la revista Ela, que era una editorial que sacaban hace unos años y yo hacía el segmento que se llamaba Play y ahí hacíamos una foto que era bien divertida, era como surreal un poco y trabajábamos en eso todos los meses. A tan solo 18 años de edad lograste ser publicado en el website de Vogue Italia. ¡Qué emoción! Hablando de esta experiencia. Bueno, eso fue un proyecto personal que hicimos con algunos amigos, la verdad algunas cosas fueron a último momento y nos juntamos, la modelo también es amiga mía, entonces comenzamos a trabajar y lo hicimos solamente con el ánimo de hacer algo, por algo creativo, ¿verdad? No con la intención que fuera más allá. Sí, y entonces luego mandé las fotos y yo recuerdo que les dije a ellas, les dije, ustedes me voy a morir si publican esta foto y el website Vogue no te habla cuando ellos admitieron las fotos y yo no me di cuenta hasta como dos meses de fotos. Cuando ya estaban publicadas. Sí, ya estaban ahí y de repente yo me metí para subir otras fotos y me doy cuenta que estaban publicadas y no cabía, no cabía. Claro, la sorpresa de que tu trabajo pueda ser reconocido y llevado a otras fronteras. Sí, sí. Carlos, ¿cómo ha sido tu preparación en el área del fashion business, en el área de la fotografía para comerciales? Bueno, mira, yo he tratado siempre de prepararme porque me parece que eso es lo primordial. A nadie le llega una oportunidad que pueda aprovechar si no está preparado. Entonces he empezado a prepararme desde muy pequeño. Yo me instruí en diseño gráfico para la edición y todo esto y ya más formal tomé un curso con Melissa Rockwell, que es una fotógrafa de Los Ángeles, que ella enseñaba tanto de conceptualización como del negocio en sí. Cómo se hacía, cómo cobrar, cómo producir, porque eso es algo muy importante. Luego también saqué otro curso para retouch, retoque de fotografía comercial para belleza y moda. Y el más reciente fue unos cursos que se llaman Master Photography, que hay muchos exponentes y gente trabajando, profesionales de la moda actual, que te instruyen y que te dan mentoría. Entonces estuve en este curso y INS&B News, que son un dúo de fotógrafos muy famosos, muy exitosos, fueron mis mentores. Ellos hicieron como review de mi portafolio y algunos consejos y así fue. Algo importante que mencionaste y que me llama mucho la atención es la mentoría en el área de la moda, en el área de la fotografía, porque sabemos que hay personas que cuentan con una amplia experiencia que nos puede ayudar en esta. Sí, claro. Y sabes, tomar estos consejos, esta mentoría y poder aplicarlos en un país como este trae una... Mucha satisfacción. Sí, mucha satisfacción. Y el mercado puede crecer. ¿Cómo sentís que Honduras ha ido evolucionando en esta área? ¿Cuáles crees cómo son aquellas tendencias visuales que más nos llaman la atención? ¿Cómo sentís el campo aquí en Honduras? Pues fíjate que yo creo que ha crecido bastante cuando yo comencé, que no fue hace mucho, pero sí recuerdo que cuando yo comencé yo decía, ¿cuáles son mis referencias? ¿Quiénes están trabajando en fotografía de moda en mi país? Y eran tal vez solo dos fotógrafos. Y bueno, ahora siento yo que hay mucha más información, hay mucha más gente tratando de meterse al negocio, de la fotografía de moda comercial. Y creo que ahora ya no es tan difícil. La información está ahí, las referencias están ahí y es mucho más fácil. Y ha crecido el mercado. Tanto los clientes, las empresas, las marcas, también se han abierto a crear este tipo de contenido. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son algunas tendencias como visuales que nos llaman bastante la atención y que funcionan más aquí? Pues a la gente le ha gustado bastante como street style, le ha gustado también un look de fotografía análoga, como film. Eso es algo que está muy pegado, pero también que se vea real, que se vea que en realidad una persona puede dar este look en un día a día, no algo muy producido. Y la naturalidad también en que se puede manifestar a través de las fotos. Carlos, todo artista necesita una inspiración y tú definitivamente que eres un artista. Háblanos, ¿cuál es tu inspiración? Yo me inspiro bastante en fotografías vintage. También me gusta mucho la luz, o sea, la forma en la que se comporta la luz en un espacio. Yo soy arquitecto, entonces eso es algo muy importante. Y también otros artistas, videos musicales, cómo interpretan su realidad otras personas, eso me inspira mucho. ¿Tienes algún fotógrafo o algún icono de la fotografía comercial que admires mucho internacionalmente? Pues mis mentores, los que fueron mis mentores, Ines and Dinooth, que ellos son muy buenos. También en algún momento Mario Testino fue un gran exponente. También Alexi Lugo-Mirsky, que es un fotógrafo muy conocido, que le hizo las fotos al príncipe Harry y a Meghan. Él es muy bueno y es una persona muy humilde en su trayectoria. Y eso que mencionaste también es como clave en la personalidad en este campo. También tener tu calidad humana creo que es algo de lo que más enamora. ¿Cuáles son como las claves fundamentales que crees que son importantes para transmitir un mensaje a través de la fotografía? Porque podemos ver un producto y ya tú le puedes hacer como una magia a través de la fotografía. Incluso nosotros somos seres humanos bastante visuales. ¿Compramos porque nos sentimos atraídos por lo que vemos? ¿Cuáles son las claves fundamentales? Yo creo que lo más importante es dejar claro el producto en la fotografía y ponerlo en una situación o en una escena que sea cohesivo. Que pueda entenderse el mensaje que se va a transmitir. Que hay una conexión. No dos cosas separadas sino al final una sola. Sí. Y creo que también la conceptualización es muy importante porque de ahí sale todo. ¿Cuáles son como algunas cosas favoritas que tú has notado en tus trabajos? Que dices como veo esto y me gustaría repetirlo. Bueno, pues mira, yo tomo de referencia varios elementos. Pero creo que lo que hace a mi fotografía es lo que te digo de las sombras, las líneas muy limpias. Porque a mí me gusta que se mire todo slick, como muy limpio, como líneas continuas. A veces he usado varias veces elementos que no tienen nada que ver en un ambiente diferente. Como por ejemplo un elemento de un solo color cuando alrededor está pasando muchas cosas. O sea, hay muchos elementos entrando. Carlos, nos hablabas bastante de tu experiencia internacional en este campo. ¿Cómo eso te ha ayudado a abrirte puertas y también a mejorar en tu experiencia propia? Pues mira, yo creo que es una experiencia que es muy especial y hace que uno vaya creciendo. Y trabajar con revistas y marcas en otros países ha sido muy satisfactorio. ¿Qué aspecto crees de tu trabajo? ¿Qué es lo que más hace la diferencia? ¿Qué aspecto es el que tú miras y dices, wow, esto lo tengo yo y esto me hace ser diferente al resto en el mercado? Yo creo que es difícil responder esa pregunta. Yo creo que puede ser que la atención al detalle y también... Lo que mencionabas de la limpieza, ¿no? Sí, 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 que sea muy limpio. La atención al detalle y también poder... ¿Cómo te digo eso? Poder emplear referencias de la manera correcta. Carlos, ¿qué frase o qué mensaje de inspiración es el que te ha ayudado a desarrollarte en tu vida? ¿Y cómo crees que eso puede servir de ejemplo a otras personas de acuerdo a tu ejemplo? Hola, wow. Creo que hay que trabajar hasta que ya no tengas que presentarte. Eso es algo como que trabajar mucho hasta que ya no tengas que decir, hola, mi nombre es... Qué hermoso. Que tu trabajo hable por ti mismo. Bueno, ya para despedirnos, ¿dónde podemos contactarte? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde nuestros televidentes pueden ver tus trabajos? En mis redes sociales estoy como carloslopezmang. Pueden encontrarme así, mi trabajo y todo lo que hago. Listo. Muchísimas gracias. Te agradecemos por haber aceptado la invitación, por acompañarnos en Alfombra Roja. De verdad que ha sido un espacio muy lindo y del cual hemos aprendido. Te deseamos muchísimos éxitos en todos tus proyectos. Con esto nos despedimos y volvemos con más de Alfombra Roja. ¡Gracias!